Me ha llegado casi 100, entré cuando vi la vela de días en este punto porque estaba bajista y porque en semanas estaba la envolvente, está llegando cerca a estos niveles, he visto que ha avanzado, bueno ha avanzado bastante 100 pips, no sé que haga en este punto puede que rebota 21 y siga bajando, pero parece que quiere detenerse un momento en estos niveles, pero vuelvo a decir ingresé por la vela de h4 y por la vela de días y por la vela de semanas envolvente, pero parece que se quiere regresar, la libra dólar sigue bajista, lo que no entiendo es que la libra yen subió en ese momento, libra yen estuvo subiendo, libra dólar estuvo bajando, el dólar caía y euro yen subía, estoy en estos niveles a 74 puntos, voy a tomar ganancias y si veo una vela de caída vuelvo a vender, eso es lo que voy a hacer porque como vuelvo a decir había llegado ya 100. Bueno si ustedes se han aprendido una estrategia y método en base a vela japonesa con noticias fundamentales, se pueden contactar, el costo es 500 dolares, son 12 clases online o en starbucks, donde te enseño a pegar con noticias de las japonesas para que saques 100 pips, 80 pips en un par de horas, las clases son presenciales en starbucks o son online, luego de eso te agrego un chat donde coloco análisis y señales todos los días, igual si ustedes desean abrirse una cuenta con instaforex, lo puede hacer alrededor de 100 dolares, hay bonos de 55%, 100%, 30%, si lo hace desde mi link de socio ebho que esta abajo del video, yo lo coloco en el chat de facebook donde coloco recomendaciones, análisis día a día, trato de ayudarte con tus operaciones para que tengas rentabilidad mes a mes, bueno amigos eso es todo, me despido, hasta luego.